Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, bueno, aprovechamos esta oportunidad para ir visitando los distintos jardines de infantes de la ciudad de Viedma. El objetivo de las actividades es que los chicos puedan reconocer los alimentos y que puedan reconocer a qué grupo pertenecen, que sepan qué alimentos debemos consumir, cuáles son los más importantes en nuestra alimentación y cuáles no. La actividad que realizamos es muy grata, tanto para los chicos como para nosotros, verlos jugar, reír, ver qué alimentos conocen, cuáles no. La verdad que es muy interesante. Se organizaron en grupos y les explicaron que iban a sacar alimentos de un sobre para poder clasificarlos en unas tarjetas grandes que tenían, donde había una serie de colores y alimentos. Y una vez que terminó, se hizo una apuesta en común para poder charlar sobre los alimentos y qué importancia tenía consumir, por ejemplo, tantas verduras, que en una parte del tablero había un montón de verduras. Los alimentos que nos hacían como mal, como las gaseosas, las golosinas, que si bien son ricos y a ellos les gusta consumirlos, no son tan buenos para la salud, por eso estaban representados con el color rojo. Fue muy productiva, participaron todos, estaban muy contentos de hacerlo y se divertían sacando los casteles. Así que, bueno, la pasamos muy bien. A través del área de alimentación y nutrición escolar, buscamos y fomentamos que los servicios que se brindan en las escuelas sean ricos en fibra, ricos en nutrientes, que contengan frutas, que contengan verduras, además de otros alimentos importantes en la alimentación. La actividad que realizamos durante esta semana y quizás sigamos la semana siguiente, la estamos realizando en conjunto desde el Ministerio de Educación con el Consejo Escolar Valle Inferior, destinado a los jardines de infantes, las salitas de 5.